¡Oh, Osana! ¡Oh, Osana! Alabemos al Señor Alabemos al Señor Alabemos al Señor Aplaudir Mover los brazos Tocar el bajo Y la batería Aplaudir Mover los brazos Tocar el bajo Y la batería ¡Oh, Osana! ¡Oh, Osana! ¡Oh, Osana! Aplaudir, mover los brazos, tocar de abajo y la batería Aplaudir, mover los brazos, tocar de abajo y la batería Oh, sana, oh, oh, sana Oh, sana, oh, oh, sana Hosanna, oh 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 sana Hosanna, oh 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 sana